¡Hola! Amantes del tenis, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien porque estamos aquí en el Full Ace Tennis Simulator ¿Para qué? Pues para ver mi configuración y ajustes del juego Así rapiduti lo muestro porque os quiero comentar unas cuantas cosillas La primera es que, bueno, estoy haciendo un análisis de este juego, no sé si os gustaría que lo hiciera o no Pero estoy en proceso, así que me gustaría saber vuestra opinión, si os molaría o no que subiera un vídeo analizando este videogame Y bueno, simplemente eso, dejad un buen like si os gustaría o comentario Muy bien, imagen, vamos a ello, ¿no? Imagen, tenemos la resolución del juego al máximo que permite mi pantalla, limitar FPS lo tengo activado Ya que así, pues se supone que la gráfica y tal no consume tanto O sea, si la gráfica puede dar 200 FPS, pues se rebaja a 60 y así no da los 200 Porque si mi pantalla es de 60, da igual que tenga 200 Lo único que estoy haciendo es gastar un poquito más y que se caliente la gráfica Bien, los detalles de la pista en alto, el mapeado de sombra lo tengo quitado porque se buguea Es un bug visual simplemente de sombras, parece que como que la pista o algunas pistas quedan un poco extrañas Así que lo tengo quitado y por lo demás, como veis Audio, bueno, estáis escuchando una canción que es The God of War Bueno, todas estas tres canciones son The God of War Pero porque yo he modificado los archivos del juego, ¿vale? Para que suene estas tres canciones Ya que, bueno, no son las que vienen por defecto Madre mía Y por supuesto, no es esto por edición ni nada Simplemente he modificado las canciones ¿Para qué? Pues para que cuando yo vaya a jugar una partida Con esta canción, obviamente, no puedo perder Porque es que, es que es imposible ¿Cómo vas a perder con este tipo de canción? No puedes perder, es imposible Vas a ganar todas las partidas Aunque te pongas, yo que sé Hasta te pones a esberef y voleas bien Escuchando esto, o sea, es flipante Pero bueno, vamos a cambiarlo porque si no Tan épico que no me deja continuar Me pongo aquí a golpearme contra la pared En fin Juego, tipo de cámara Esta es la que tengo Mi recomendación es que vayáis a una partida Y ya jugando Le deis ajustes Juego Y vayáis pues mirando Los diferentes parámetros ¿Vale? Así veréis de fondo Al muñeco Y cómo queda en cámara Por supuesto, aquí tenéis ya Unos parámetros ya Puestos Que, bueno Están bien también, ¿no? Así que, nada Cámara detrás del jugador Significa que eso Que va a estar Detrás del jugador Pero si el jugador se va muy a la derecha Pues le va a seguir Y bloquear cámara Significa que se va a quedar En el mismo punto O sea, como si estuviera en un trípode Con lo cual Si el jugador se cambia de lado El jugador El tenista Pues se verá En el fondo ¿Vale? Y eso es un problema Al menos para mí Ya que los controles se invierten Si te quieres mover a la derecha ¿Vale? Vas para la derecha Pero si quieres, por ejemplo Golpear profundo Pues es como un poquito inverso O sea, por ejemplo Si quieres hacer una dejada Pues le tienes que dar para Tienes que mover el joystick Hacia arriba En vez de hacia abajo ¿No? En fin No sé si me he explicado Pero bueno Que se invierte Un poco en los controles Y a mí me resulta Bastante más complicado Sobre todo También El golpear a la bola Vamos Para mí Se me hace muy complicado Por el tema de la profundidad Pero bueno Desenfoque de la pelota Lo tengo en 11 Lo veo correcto Iluminación de la pelota Lo tengo desactivado Mostrar marcas de la pelota Me gusta bastante Como queda Incluso en pista dura y tal Lo podéis desactivar Para esas superficies Y activarlo Yo que sé Para tierra batida Por ejemplo Unidades de velocidad Pues de estas dos La de kilómetros Desaparición del marcador Lo tengo puesto En siempre pequeño Pero podríamos modificarlo Desactivado Está mal escrito Las C y las S Están Cambiados de sitio Desafío Vista de la pelota Lo tengo en ocultar Vista Y saldría abajo A la derecha O en la parte superior No me deja Quitarlo Completamente Repetición automática La tengo desactivada Porque es muy pesada Estaría muy bien Que en el juego Se pudiera elegir Cuando Cuando hacer que salga La repetición Por ejemplo En el Toe Spin Se puede con el triángulo Creo que era Eso estaría bien Hora de juego Me da igual Lo demás también Gameplay Tipo de pelota Normal Porque las demás Son más lentas Obviamente Esta que pone lenta Es la más lenta que hay Esta es de velocidad media Y esta es de velocidad normal Dificultad De la IA Y todo el rollo A ver Yo juego más o menos Siempre así ¿Por qué? Porque así Es de enfermos ¿Vale? Es de enfermos Cuando yo quiera jugar Al online Que todo el mundo juega así Y quiera Bueno Ir al online Es como ir a No sé Al locutorio ¿Sabes? No sé A una casa de locos O algo Porque Están todos enfermos ¿Vale? Están todos los que juegan así Están enfermos Están locos Están poseídos Así que bueno Yo de momento Estoy bastante cuerdo De todas formas Ya iré más a jugar Al online Haré algún vídeo El otro día quise Y no pude No sé por qué Pero bueno Lo tengo así ¿Por qué? Pues en mi caso Porque quiero practicar El tema del posicionamiento Así me obligo A no fallar mucho Porque lo tengo bastante fácil En cuanto a la sensibilidad De sincronización Del golpeo Y También hago Que la reacción De la IA Obviamente Reaccione muy rápido Con lo cual No hago puntos ganadores Fácilmente Y La dificultad de la IA Hace que también Me la ponga muy difícil Con lo que Implica Que me tenga yo Que colocar siempre Muy bien ¿No? Así que Eso está guay La dificultad del saque Por lo general Da igual que yo Esto lo mente Esto nunca Lo voy a subir O no suelo subirlo Porque Para mí Es muy complicado El saque La verdad Es muy complicado En cuanto a la Dificultad de la IA Y la reacción Pues esto dependiendo Cuando yo vaya subiendo Esto Por ejemplo A 18 Que es como suelo jugar Entre 12 y 18 Pues Esto va bajando Un poco ¿Vale? Para que No se haga tan complicado Ya que aquí Obviamente fallo más Por la Por la sincronización Así que necesito también Que la IA No sea tan agresiva Conmigo Porque si no Denuncia I'm target ¿Qué significa? Bueno Pues donde estás apuntando ¿No? La marquita De donde Donde Apuntas Tú Así que Esto lo tengo desactivado Tamaño 1 Me hace gracia Que puedas Activarlo O indicar Solo en servicios O donde sea Pero Me hace gracia Porque lo puedes poner En cero ¿No? Me hace gracia La verdad En fin ¿Qué más cosita? Bueno Si lo pones en cero Por supuesto No aparece ¿Vale? Por eso me hace gracia Activar indicadores De sincronización Lo tengo desactivado La zona de aterrizaje La tengo desactivada Esto es lo que significa Es donde va Más o menos A aterrizar La pelota Que tú Le estás enviando A la IA Cuando tú golpeas Esa pelota Hacia donde Más o menos Va a caer Dirás Pablo ¿Y cuál es la diferencia Entre eso Y el I'm target? Pues la verdad Es que Es poca Pero el I'm target Es antes De tú golpear La pelota Y La zona de aterrizaje Es después De golpear la pelota ¿Qué significa? ¿Y por qué no activar O por qué no activar Las dos O desactivar las dos O activar una Y no otra Bla 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 O cuando activar una Y no la otra Etcétera ¿Vale? Pues Porque esta te ayuda Por supuesto Al principio De las partidas Cuando eres novato A saber más o menos La sensibilidad De tu mando ¿No? Donde estás apuntando Y donde estás Queriendo colocar la pelota Luego que vaya ahí Ya eso es otra cosa ¿No? La zona de aterrizaje Es el siguiente nivel ¿No? Una vez Que tú quitas esto Pues te pones esto Para Saber Donde va a ir La pelota Más o menos ¿Vale? Es como Es como el Siguiente paso ¿Vale? Cuando ya Dejas de ser Novatillo Y ya eres principiante No sé No me he explicado muy bien Es que se ve mejor Visualmente Y es más complicado Explicarlo Al menos Para mí Es más complicado Medidor de saque Lo tengo activado siempre Ya que es bastante Importante Y el indicador De visual De profundidad También para mí Ya que la profundidad A mí me mata En los juegos de tenis Barra de resistencia Me da igual La tengo quitada Y la altura Entre la pelota Y el suelo La verdad es que Es muy interesante Con lo cual Bueno La podéis poner Enciende Demasiada exagerada Pero en 10 12 por ahí Se ve bastante guay Eso te ayuda también A elegir Entre un golpe U otro Y también A colocarte Un poquito mejor En fin Luego controles Tengo puesto Este panel visual El cual Bueno Se ríe en mi cara Porque al final LLB y RB Pues se ve exactamente igual Y hablando de estos dos botones Que son los de preparación Bueno Pues es para esto Preparación automática Si esto lo desactiva Te tienes que preparar Manualmente Lo que significa Que si Por ejemplo Hacen un golpe Y la pelota Va hacia tu derecha Y tú llegas A esa pelota Si tú no le das A la preparación De derecha Tú no vas a golpear La pelota Si le das Y golpeas la pelota Y luego te la vuelven A pasar A la derecha Te tienes que volver A preparar A la derecha ¿Vale? Así que Es como No sé Es como el embrague A la hora de conducir En los videojuegos ¿No? Pues Se desactiva Por comodidad Pero bueno Ya está Dejada Pues dejada Globo Tal tal Lo típico Zona muerta Pues eso ya depende De como lo tengas tú En tu mando O como sea tu mando Y todo el rollo En mi caso Lo tengo puesto en 17 No sé por qué Pero me va bien así Así que Si no tengo quejas Mejor no tocarlo Mi recomendación Si eres novatillo Es preparación automática Si quieres pasar Al siguiente level Pues quita la preparación automática Ya que será Todavía más Estilo simulador La verdad Como es Juego online O mejor dicho Juego de locos Pues Como lo tengo Modo anónimo Parece que lo tengo activado No sé muy bien por qué O no sé cuándo lo activé Pero ahí está Así que nada Espero que os haya gustado No sé si os gustaría también Que subiera alguna partida Multijugador Me quedé con ganas De hacer un directo Donde jugaba online Así que bueno Ya habrá momento De ir a A eso A jugar Con los locos Muchas gracias por verlo Un saludo Y hasta más ver Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!